Con un plantón, los conductores de plataformas de transporte no reguladas le piden al gobierno nacional que les permitan trabajar. Yesid Lopera, ¿qué es lo que piden los conductores? Adelante. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Mire, es que a eso de las 5 de la mañana comenzó el plantón pacífico de los conductores de plataformas digitales de transporte, donde su finalidad es pedirle al gobierno nacional que lo regule y además que retire unas circulares interpuestas días anteriores, donde con esto se le da el aval a las autoridades de que interpongan comparendos y sanciones en contra de ellos. Sigo la regulación, no más que execución. Haciéndonos sentir para poder llegar a una mesa de trabajo con los entes encargados gubernamentales y poder llegar a una regulación, que es lo que queremos. Yo soy mamá cabeza de familia, tengo cuatro niñas y esto me da el sustento para sobrevivir con ellas. Quiero también hacerles partícipe a todos los que se quieran sumar que vengan y nos apoyen, porque no solamente nos toca a nosotros, también nos toca a usted usuario, a usted joven, a todas las personas que usan las plataformas. Lo que estamos solicitando es que la Secretaría de Movilidad de los diferentes municipios del área metropolitana no nos persigan, es que nosotros no somos delincuentes. Además de los conductores, también aquí en este plantón se encuentran usuarios. Estuvimos conversando con ellos acerca de qué piensan de este plantón que están realizando los conductores y eso fue lo que nos contaron. Me parece que es muy bueno, ya que esto es algo que deberían legalizar en este momento. Las plataformas digitales incluso brindan un mejor servicio que el mismo servicio público como tal. Mi apoyo es porque ellos también son personas que necesitan trabajar y no creo que en ningún momento estén interferiendo con el trabajo de los taxistas. Al contrario, nos están prestando un servicio a nosotros los usuarios. Los conductores se estarán manifestando hasta que obtengan una respuesta del gobierno para su regulación y poder trabajar como otras plataformas de transporte. Yesid Lopera, hora 13 noticias, cubrimiento total, siempre. Yesid, muchísimas gracias y seguiremos muy atentos a cómo avanza entonces este plantón.